Vamos a bailar el tema que se llama Cumbia, cumbia de los faraones Vamos a cerrar con broche de oro Escúchala Vamos a bailar Vamos a bailar que sabrosura Que bonita cumbia de corazón Para el famoso rango Todos los chidos que locos de Tlaxcalan Sigo el famoso huicho el barrio chino Vamos a bailar que sabrosura Toda la banda de publicidad de Suste Los nunca me verán en huicho caricia de corazón Esa noche el barrio negro Caricia de corazón Toda la banda desde Oriental Puebla Para el huicho y su gran amor La banda de Coutlancigo siempre caricia de corazón Vamos a bailar y ganar el famoso carrito Toda la banda caricia en el famoso carrito Y mi panía Tango barrio de Jesús caricia de corazón Caricia Vamos a bailar el sabor Ya llegó mi canal el famoso huicho La familia potragón Mi banda de Coutlancigo caricia si señor Aragán es de alzomba El pato pato junior Sabrazo, sabrazo Mi hermosa linda pequeña Ariel Caluchas fresas de marantiales El famoso rollo Los dudas de la libertad La famosa tía Iván Es amor Chévere que chévere que chévere que chévere Mientras el popo avienta sus mejores rolas Mientras el popo avienta sus fumarolas Caricia avienta sus mejores rolas Esa noche toda la bandota de la ferretería que está de moda Ferretería en la Guadalupe El famoso copete es el pequeño Cesarí de Rodri Charly Mi canal es Diego y el Betito Azo romántico de la cumbia Ajá El famoso chaude John Alamani su gran amor Raúl Monse Chino su gran amor Nayundri La preciosa Yasmin Mi compadre Zampa El cachorro TV publicidad de Swamp Chévere que chévere que chévere El chino y el chino junior Toda la doble S en la banda de Popo Xman Y se dedica Andalicia Vamos a bailar el famoso huicho Otra cosa No venimos en bicicleta ni mucho menos en patineta Venimos a apoyar a ver al chico del planeta La presión es con el Inge Rodri El banquito mix sonido extraño El disco de la mafia San Fabrito, Sochi, Salsa, sonido el Inge F Sonido, carneo, el arroyo, mi tía y vos Siempre con su padrino Bien, bien, bien Caricia Vamos a bailar tu DJ Venga la cumbia de los faraones Ajá El famoso rajatán y Daniel el pescado Puro San Francisco, Totimihuacán Siempre con el caricia Chévere que chévere que chévere Vamos a bailar para industrir Esa noche reyes del imperio Pochos de Zacatecas Famosos cebollitas Venga la de charpes el club tan amigo San Pablo del Monte Tlaxcala El sabor Todas desperdidas pero muy perdidas La chela, chelita, la famosa chel Y su pequeña galletita La tiene de por ahí Venga que sabor El fantástico, Sochi, Bucaricia Es otra cosa Vamos a bailar para mi canal El Grillo ¡Qué milagro! Esa noche tacos y cebitas Lucerito Ajá Sí, ¿no? Vamos a bailar para mi compadre Oli Y el Santana La banda de San Andrés Y precaricia de corazón El boludo y el argentino Todos los nunca beberán En juicio michelada Yasmir El sonrisa Las hermanas Faulé Y Marí Raspados chupibandajas de cumbia El sabor ¿Cómo dicen? ¿Qué? ¿Sabor? Es sabor para Jenny Lozada Ya presente en la zona azul Y canal el boche y el hermano Diamante negro Los galácticos de la cumbia El violín Toda la banda de los reyes La de Chicoalpa Jaime y Susi Banda de San Andrés Caricia La famosa Andy Aibón Y su gran amor El arroyo Los reyes De las cinco letras Y... La chica super poderosa Laura, Jenny y Jenny Un brazón azul Esta noche La zona azul La famosa buena La famosa Penny El arroyo Vamos a bailar Para acariciar Una mara y el chico La famosa Olivia Mi rayito de la libertad Rubén la jipi manía El famoso Rosa Chévere que chévere Que chévere que chévere Sus gran amor Solo al mazán El famoso Cebollinos Pochos de Ceratango Ven su bien tu camina Porque animas bien cabrón Mándame un saludo Con procesador Y que suene bien cabrón Toda la banda Del mocho rojo El famoso güero Y la unita Huerta bloque El famoso Vagas Cariciazo de corazón Caricio Agoniza ya se va Chévere que chévere Que chévere Que chévere Y Susi Delphi Esa noche para el suque Ya nos acompaña Caricio Mi compadre Chabelita El famoso Cuino Su gran amor Xochitl Vamos a bailar Llegaron todos los Que locos De Tlaxcalancino El torito Mi carna El famoso Neutro Compa Chitana Chorido Juanchas El famoso Están Locos Crazy El güicho Barrio Chino Caricia Chévere que chévere Que chévere El arroyo Su pequeña Jimena Uno, dos y tres La famosa Perretería Guadalupano El famoso Copete Mi compadre César Chani Rodríguez Jey con motes Y el bequito Para el astro Romántico De la cumbia Chauder Yona Mami Raúl Rosalina La preciosa Yasmín Cachorro TV Publicidades Guapo Caricia Vamos a bailar Al famoso Viri De la ropera El burro De Cholula Chabelita De Cholula Sonideros De corazón Caricia Si señor Vamos a bailar La famosa Caris Jaona Mara Checo Y Olivia Esa noche Chevele Que chevele Que chevele Que chevele Que chevele Mi canal De charri La de familia Mondragón Ahí está Mi comadre La Xochis Se parece a mí Cuando se empebra Igualito Se sube la estructura Ya se va La cumbia Cesar y Petito Picanal Competes El negro Desoriental Desde Oriente De Puebla De Puebla El huicho Soberana Borchero Y la banda De Gocasico Siempre Cariceros De coraza Vamos a bailar Vamos a bailar De la noche De la noche El verbo Y el seno Titla Su establos Picos Y corregibles Del sabor Siempre la doble J Tradicia El Sharpe De la banda De Tanarbigos El Doce Reyes Del Imperio Y mi candela El Cebollito Cocho De Sagatelco Si tus calzones Y no va bien Y los mares Y los ríos Se juntan ¿Por qué no Juntar tus calzones Con los míos Soli Y el Santana Ya se va El Pantera Azúcar Y su gran amor 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 Pate ingobernables Que sabrositos De la cumbia Mi comadre Zapa De San Padrote Del Monte El famoso Chabelo Chicús El Tlaxcalancingo Y los estilos El famoso Paquito Caravicia Ya se va Impresionante El Perea Y los extraños De Guanalame Ganar el Chío Quique Hermanas Ustedes los nunca Me verán en